Un cumpleaños no sería un cumpleaños sin la actuación de un payaso. Tenemos con nosotros al mejor payaso del metal. Con ustedes, bueno, un fuerte, un... El payaso del metal. Soy el Dr. Rock Show, el payaso del metal. Le doy a la coca y ay, 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 ay. Me han dicho que es el cumple de alguien. ¡Ven!